Después de una lucha interminable en busca del poder en Eternia, ahora Skeletor no busca el poder, busca destruir el castillo Grayskull. Y así es como comienza la batalla final de las fuerzas obscuras de Skeletor contra He-Man y sus aliados. Skeletor logra que He-Man con la espada abra el salón de la sabiduría. Y ahora Skeletor obtendría el poder del universo, todos los conocimientos estarían a su disposición. He-Man detendría a Skeletor, pero tendría que sacrificar su vida para que de esta forma no obtuviera el poder de Skeletor y ambos morirían. Sin el poder de la magia, Eternia estaría perdida. Y si no consigue forjar nuevamente la espada, todo esto tendría problemas letales y terminaría con Eternia. Ahora la misión era forjar la espada y traer de regreso a He-Man. En el regreso glorioso de He-Man, Skeletor se escondería en su báculo y asesinaría al amo del universo. Ahora Skeletor tomaría la espada de Grayskull y así él levantaría y proclamaría como el nuevo amo del universo, transformándose en Skelegoth. ¡Esto es mi tiempo para que no se vea la espada! ¡Esto es mi tiempo para que no se vea la espada! Comencemos revisando el blister de Skelegoth. En la parte superior de la caja tenemos el logo Master Pears. Y el mismo diseño se extiende hasta la lengüeta, la cual realmente no incluye nada. Y en la parte superior de la caja contamos con un diseño vertical. De la parte frontal, el costado izquierdo, tenemos la referencia de donde es la figura, una serie original de Netflix. Y en el costado derecho, la recomendación de edad para mayores de 6 años. Tenemos la pestaña cristalina en la parte frontal para poder visualizar a la perfección nuestra figura y esta misma se extiende hasta la parte de arriba. En la parte de abajo tenemos el logo de la serie, Master of the Universe Revelation, y el nombre de Skelegoth. A un lado, el logo de Matei. En el costado derecho tenemos solamente el nombre Skelegoth. Y en el costado izquierdo, una ilustración del personaje, la cual se ve increíble. En la parte de abajo de la caja, la información legal y el código de barras. Y en la parte trasera del blister, la imagen de Skelegoth en un tamaño completo. Se ve realmente impresionante la imagen. Y abajo de la ilustración tenemos las demás figuras que componen esta guay. También viene el logo de Mattel y su nuevo eslogan. O al menos el eslogan que viene con estas figuras, que es empoderando a las nuevas generaciones a través del juego. Y por supuesto, más información legal y de dónde fue realizado el juguete. Para sacar la figura, esta tiene la pestaña para abrirla en la parte superior. Y de esta forma podremos sacar nuestra figura. La lámina de fondo es una pared agrietada. Es un dibujo, el cual pues armoniza bastante bien la caja. Y la verdad es que los colores que tiene la caja están muy geniales. Para comenzar revisando sus accesorios, es que Skelegoth viene ensamblado con este par de manos extendidas. Aquí tenemos a Skelegoth con sus manos extendidas. Y también nos incluyen un par de manos en posición de agarre. Aquí tenemos a Skelegoth con su par de manos intercambiables. Como arma viene incluida la espada del poder. La espada del poder, por obvias razones, solamente se puede colocar con las manos en esta posición, en forma de agarre. No hay otro lugar en donde se pueda colocar la espada. No tiene ningún tipo de funda, ni otra parte en donde colocarla, si no es en la mano. Y para finalizar, también nos incluyen este efecto translúcido, el cual vamos a ver cómo se coloca. Este accesorio se coloca en la mano, de esta forma. Y así tendremos un efecto como si estuviera dando un golpe con todo su poder Skelegoth. Aunque también si tú deseas colocar este accesorio con su mano, en la posición extendida, también lo puedes colocar. La verdad es que los plásticos de esta figura son muy flexibles y de muy buena calidad, para serles sinceros. Veamos qué es lo que nos ofrece la figura de Skelegoth. La cabeza de Skelegoth es increíble. Tenemos un esculpido perfecto de una calavera excelente, con una mirada un tanto amenazante. Los dientes están pintados en color blanco y están perfectamente esculpidos. Te puedes dar cuenta que aplicaron un gouache en color negro, para darle un aspecto de una calavera sucia. El casco también está excelente. Tenemos esta parte plateada, la cual le queda a la perfección. Y la parte de los cuernos de chivo, que por lo que se ve, es parte del cuerpo de Skelegoth, no es la parte del casco. El casco, por la parte de atrás, es de un color negro. No hay mucha diferencia en los colores. Las iris de los ojos es el mismo color que aplicaron en el color hueso del rostro. La base del cuello es de un color verde, pero alrededor tenemos esta parte translúcida, para darle un efecto increíble. Como si fuera un tipo de fantasma, o no lo sé qué es lo que aparente ser esta parte, pero se ve increíble. También puede ser parte como si fuera de su poder o de su energía. Recordemos que es del mismo tono que el accesorio, que simula ser un golpe de poder. En la parte de las sombreras, es una parte de un plástico más flexible. Y de hecho, esto se me hace una muy buena idea. Porque finalmente podemos utilizar bien el rango de movilidad de la figura y no nos estorba. El único detalle de que sea tan flexible estas partes del plástico, es que es fácil de que empiece a perder su forma. Sabemos que con agua caliente esto lo podemos reparar, pero aquí el detalle es que yo creo que lo voy a dejar así, porque al final terminamos utilizando y se va a estar siguiendo ablandando de esta forma con el uso. Entonces yo creo que no hay problema en esta cuestión, solamente es un detalle. A muchas personas les vino así la figura, al igual que la mía. Y yo no le veo en esta cuestión ningún problema. Al contrario, lo veo una muy buena opción de que sea un plástico ligero, que sea flexible, porque le ayudará a los niños, si es que le compras esto a un niño, pues a que no se le rompa y a que pueda jugar con la figura a su gusto. Analizando la parte del cuerpo, tenemos un plástico en color azul, pero tenemos este sombreado o este wash para darle un aspecto como de sombreado. Este es un color gris, pero es un gris azulado más o menos. Y bueno, pues la verdad es que está muy excelente, está muy excelente el trabajo que hicieron. De hecho, aquí podemos ver el tono real de lo que sería el plástico, pero toda la figura está pintada así. Está muy excelente la figura, la verdad es que no me quejo en cuestión de la pintura, está muy bien realizada. En cuestión de las manos, también me gustó bastante el esculpido. Tenemos estos dedos que simulan ser parte como de una armadura, al estilo, pues por así decirlo, medieval, pero con garras. Se ve muy excelente este detalle de las manos. Creo que es de lo que más me gusta de esta figura, que tenga estos detalles y lo hacen ver, para mi gusto, mucho más imponente. La parte de la capa se compone en tres partes de tela. La parte de atrás, que sería lo que le da la forma. Tenemos estas dos partes que están cortadas y cuentan con estos estoperoles. Y para finalizar, esta otra parte de otro color. Todo le va a dar una apariencia excelente. Es una tela, no es moldeable, no tiene alambre. Pero la verdad es que está muy bien diseñada. Y además tenemos esta parte de los imanes para poderla colocar en la parte de la espalda sin ninguna complicación. Ya te he mencionado que esta es mi primer figura, Motu, pero al igual que las figuras que yo he visto en otras reviews, tenemos esta parte de la pechera para ajustarla. En la armadura de Skelegot encontramos tres colores fundamentales. El color negro, el color plateado y el color verde. Eso simulando caras. Este mismo diseño lo encontramos en la parte de las sombreras, en la parte del palón, al igual que aquí, en donde cubre los muslos y también en las espinilleras. Y al igual que en los dedos de la mano, en los pies también tenemos este estilo como de armadura de batalla. Como metálico, se ve, la verdad que se ve muy increíble. Y lo poco que se puede ver de la musculatura, también está muy bien esculpida. En la parte del faldón, también tenemos esto simulando como si fuera un tipo de piel de alguna bestia. Y esto también lo encontramos en la parte frontal. Tomando en cuenta todos los elementos que ocuparon con Skelegot, en la forma del esculpido, la pintura, los accesorios y los materiales, la verdad es que hicieron una increíble figura. En cuestión del plástico, me gustó bastante que fuera moldeable. Y también me gustan bastante las articulaciones y el diseño, por supuesto. La verdad es que llamó bastante mi atención esta figura. Creo que es una figura impresionante. Y que yo te aconsejo que tengas en tu colección. La verdad es que esta figura impone bastante y el diseño está increíble. Sorprende que Mattel haya realizado esta figura tan impresionante. Para comenzar con la comparación de escalas, tenemos a Skelegot al lado de figuras 6 pulgadas. Aquí lo tenemos con Marvel Select, asemejando las 7 pulgadas. Aquí con Spawn de Mortal Kombat de 7 pulgadas. Con un Predator que al igual asemeja su escala, 7 pulgadas. Y para finalizar con Mr. X palizadas. En la cabeza de Skelegot, contamos con una perfecta articulación de bola. Esta articulación nos ayudará para las inclinaciones y los giros en su cabeza. La verdad es que la articulación está muy bien pensada porque no nos limita como algunas otras figuras. La verdad es de que hicieron un excelente trabajo con esta articulación. Las elevaciones de hombros son un poco limitadas debido a la forma de la escultura de la figura. Contamos con el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Articulación en bíceps y tríceps. Y tenemos una doble articulación en el punto del codo. Recordemos que las muñequeras son partes flotantes y estas también nos ayudan al giro y al posicionamiento de la mano. Para que lo hagamos a nuestro gusto y estas partes no sean una limitante o un estorbo al momento de querer hacer posiciones con la mano. La mano cuenta con una articulación de pin con el disco. Una bisagra perfecta para movimientos arriba y hacia abajo y los giros. En la parte del diafragma tenemos una articulación que nos va a ayudar a las inclinaciones arriba y hacia abajo. Aunque también nos ayuda a inclinaciones laterales. En la parte del torso, movimientos laterales. El split está bastante decente. Patada frontal y hacia atrás. Contamos con el giro en los muslos. Doble articulación en el punto de la rodilla. También tiene giro en la pantorrita. Y articulación de bola con disco para inclinaciones y movimientos laterales. La capa no es alambrada pero si es de tela y esta nos ayuda a que no tengamos limitantes. La verdad camaradas underground, me atrevo a decir que esta figura es increíblemente muy buena en cuestión de articulaciones. A lo mejor le hizo falta una articulación de mariposa pero también entiendo que la musculatura de la figura y el diseño hace imposible este rango de movilidad. En conclusión, la figura está impresionante por todos sus aspectos. La aplicación de pintura es excelente. La armadura también se ve muy bien y la capa de tela no se diga. Me gusta que le metan este tipo de accesorios o de materiales de tela en las capas porque son más dinámicas y no nos estorban para los movimientos. Los accesorios también están geniales y algo que me gustó bastante son las partes translúcidas, por ejemplo lo del cuello y el efecto del golpe. Está muy bien realizada la figura. La armadura me gusta bastante, como se ve la armadura de los dedos de manos y de pies. Y el diseño de esta también se ve muy increíble. Recuerdo que en el pasado siempre dije jamás voy a comprar nada de Motu, no me interesa nada de Motu y venos aquí comprando nuestra primera figura de Motu. La verdad es de que me gustó bastante. La estética de la figura es increíble y yo te la recomiendo para tu colección. Colecciones o no colecciones Motu es una figura que la verdad vale bastante la pena y yo la verdad te recomiendo que consigas para tu colección. Y bueno ya veremos en algún futuro si esta será la única figura de Motu que compro o en algún momento más adelante adquirimos algunas otras. Si llegaste hasta este punto del video te lo agradezco infinitamente. No olvides suscribirte y dejar tu like para que sigas disfrutando el contenido de Underground Toys. Quiero saber en los comentarios que piensas sobre esta figura y si también a ti te gustó. Y por supuesto las recomendaciones te van a estar apareciendo en breve para que vayas y sigas disfrutando de mi contenido. Nos estaremos viendo en la próxima video review. Mi nombre es Robert Rodríguez, viste Underground Toys y esta fue la video review de Skelegote, The Masters of the Universe, Revelation de Netflix. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!